Hola a todos, tal como he comentado en vídeos anteriores, a la hora de cambiar una batería de automóvil es súper importante que limpiéis los bornes de la misma, que antes de ponerla los mismos estén completamente limpios y brillantes. Para ello lo suyo es darle con un cepillo redondo, si disponéis, introducimos, giramos y dejaremos el borne, lo dicho, completamente brillante y limpio, seguidamente le pasamos un pincel o un trepo para limpiarlo, otra opción que tenemos es con un cepillo metálico o en su defecto con papel esmeril, papel de lija, para limpiar dichos terminales, lo dicho antes de colocar la batería súper súper importante que limpieis completamente los bornes de la misma, para que hagamos el contacto lo mismo con los terminales del vehículo, también limpiar los mismos, igualmente para que el contacto sea perfecto, si una vez puesta la batería notáis que los terminales se calientan es que están realizando mal contacto, tenéis que volver a sacarlos, limpiarlos y volverlos a apretar.